No sé qué es más emocionante, verlo a Fernando volar o vos en la platea. No, verlo volar, claramente. Bueno, nuestro ya está, estamos súper bien. No, obvio. Sí, no, la verdad que es un show con una apuesta increíble, realmente un lujo. Todos los actores, Fer, el Puma Goiti, Wendy, que fue realmente un descubrimiento, Natalie Pérez. Es maravilloso, pero me parece que lo más importante es que los chicos que son el público más fiel, se quedan callados, ¿no? Se penetran mucho en la historia y eso habla, bueno, de que está realmente bien realizada, ¿no? Que el público infantil se enganche desde el principio del film. Es una obra larga, de casi dos horas, Pabli. Habla bien, habla bien de todo. Todo funciona armoniosamente. Un poquito de Broadway en Calle Corrientes. Sí, yo te diría que Broadway prácticamente en Calle Corrientes es impecable. Es la segunda vez que la veo y cada vez que vengo la disfruto más, así que estoy muy contento. ¿Te gusta vos? ¿Y a tu hermano cómo lo ves? Bien, a farlo voy impecable. A farlo voy impecable. Parece que es un Peter Pan perfecto. Es como... Pero todavía le dije, no podría ser otra pasaje, no a que no juegues vos. Y está muy bien elaborado el pasaje porque tiene la nobleza de un chico que no quiere crecer, pero a la vez tiene esa cosa salvaje, instintiva. Y un chico que se crió en un mundo que dista mucho del mundo en el que vivimos nosotros, que es el mundo de la ciudad, donde todo está mínimamente organizado, estructurado, somos todos educados. Bueno, Peter Pan viene a romper con ese molde. Por eso me parece que engancha mucho a Gwen de los hermanitos y al resto de la platea. Se identifican mucho. Tiene esa cosa de niño muy incorporado, muy tatuado y eso es lo que genera mucha empatía con el público. Y lo último, en lo personal, este crecimiento de Fernando, ¿cómo lo ves? Súper bien. Me encanta que crezca, me encanta que la hagan, me encanta que todos mis hermanos hagan lo que aman y para lo que se han preparado. Así que yo estoy ahí incondicionalmente acompañándolos. ¡Gracias!